Lillín Botejana Y esto es para todas las tímidas del mundo Hay una muchachita tan bonita que viene a visitar a mi vecina Me gustan sus ojitos soñadores y cuentan detajadas los mirones Te hablo cuando pasa por la esquina, me busco pero ella no se anima Pues ella va rompiendo corazones, seguro de sus mil admiradores Que por favor hazme caso, que estoy enamorado Anda no seas manita, que se me va la vida Que me estará pasando, que estoy agonizando Me gustas con poquita, mi corazón se agita Me gusta cuando ella se intimida, que se le ponen rojas las mejillas Que siempre cuando le hablo de amores, al gusto se le suben los colores Le hablo cuando pasa por la esquina, me busco pero ella no se anima Pues ella va rompiendo corazones, seguro de sus mil admiradores Tímida, 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 por favor hazme caso Que no ves, que no ves, que estoy enamorado Tímida, 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 anda no seas manita Que se me va la vida Tímida, 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 que me estará pasando Que no ves, que no ves, que estoy agonizando Tímida, tímida, me gustas con poquita Que no ves, que no ves, que no ves, mi corazón se agita Ay, chiquita, bonita Tímida, tímida, por favor hazme caso Que no ves, que no ves, que estoy enamorado Tímida, tímida, anda no seas manita Que no ves, que no ves, que se me va la vida Tímida, tímida, que me estará pasando Que no ves, que no ves, que estoy agonizando Tímida, tímida, me gustas con poquita Que no ves, que no ves, mi corazón se agita Tímida, 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 t